Muy buenas perlas y bienvenidos a este canal de YouTube en el que os traemos todo lo mejor para vuestros dispositivos EOS. Hoy vamos a hablar de una nueva opción que ha aparecido en WhatsApp. Por fin ya podremos configurar qué personas pueden añadirnos a grupos sin nuestro permiso. Una opción que estábamos esperando muchísimo los usuarios que no queremos que nos añadan a grupos así por todo el morro, sin pedirnos permiso ni nada. Pues por fin vamos a poder configurarlo y os lo mostramos a continuación. ¡Vamos a ello! Bueno, pues como veis aquí tenemos dos teléfonos, cada uno con su cuenta de WhatsApp propia. En este de aquí, en la derecha, el más pequeñito del iPhone 7, tengo una cuenta de WhatsApp beta. Y en el de el iPhone 11 tengo mi cuenta personal, que es la aplicación oficial de WhatsApp. Y ahora vamos a demostrar cómo podemos configurar nuestro WhatsApp para evitar que nos añadan a grupos personas sin permiso nuestro. Y para ello vamos a hacer primero una prueba para ver cómo se añadían antiguamente o cómo se añadían las personas, que todo el mundo sabemos, a grupos de WhatsApp sin permiso alguno de las personas a las que ingresamos dentro del grupo. Para ello vamos a generar un grupo. Dejo este móvil aquí para generar el grupo, para hacerlo más cómodo. Voy a crear un grupo y voy a añadir al móvil, porque vamos a añadir a todas las personas que queramos, voy a añadir al móvil que tenemos aquí, el iPhone 7. Le pongo un grupo aquí y pongo prueba. Y voy a crear. Y inmediatamente, en este de la derecha, como podéis ver, aquí me aparece el grupo. Me han agregado un grupo sin mi permiso. Y esto es lo que a mí me da rabia. Mucha gente da rabia que te añadan a un grupo sin permiso alguno. Entonces, ¿qué pasa ahora? Pues WhatsApp ha añadido una nueva función, que si no os aparece, os aparecerá en un futuro, que permite gestionar las invitaciones a los grupos. Entonces, para ello vamos a irnos al móvil, el iPhone 7, que es donde tengo la opción activada, para que veáis cómo funcionaba. Nos vamos a ir a los ajustes. Aquí, ¿vale? Nos vamos a ir a cuenta. En cuenta vamos a ir a privacidad y como podéis ver, nos aparece una nueva sección, una nueva opción que se llama grupos. Pulsando en grupos, aquí tenemos estas opciones, todos mis contactos y mis contactos excepto, ¿vale? Si dejamos marcado todos, seguiremos permitiendo que la gente nos añada grupos sin nuestro permiso, ¿vale? Si pulsamos y configuramos mis contactos, solo las personas que tengamos en nuestros contactos del iPhone o del móvil tendrán permiso para añadirnos en grupos sin nuestro consentimiento, ¿vale? Y ahora la opción que más me gusta a mí personalmente es mis contactos excepto. Si pincho aquí, me aparece una lista de todos los contactos que tengo en mi móvil y aquí puedo excluir a la gente que no quiero que me ingrese en grupos sin mi permiso. ¿Y qué hago yo? Lo selecciono todo y le doy OK. ¿Y esto qué quiere decir? Haciendo esto, hago que ninguna persona me añada un grupo sin mi permiso, porque ahora veremos a ver qué pasa cuando me añaden un nuevo grupo. Vamos a ello. Y vamos a crear otro nuevo grupo para que veáis lo que sucede. Le damos aquí a crear grupo, le añadimos otra vez a perlas, le damos a seguir y ponemos un nombre cualquiera. Le damos a aceptar y le damos a crear. Y como podéis ver, ¿veis lo que sale ahí? ¿Veis lo que aparece? Os lo leo. No se puede añadir a perlas. Puedes enviarle una invitación privada para que se una a este grupo. Es algo que siempre hemos hablado y de hecho tenemos un vídeo dedicado a este tema de cómo añadir de la mejor manera posible a una persona a un grupo que creemos. Lo dejamos aquí arriba a la izquierda y también en la descripción del vídeo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos aparece esta información, sabemos que la persona impide que nosotros la agreguemos sin su permiso. Entonces, ¿qué pasa? Para invitar a este grupo que hemos creado, deberíamos de enviarle una invitación. Y aquí la cumplimentamos. La podemos poner, podemos poner lo que queramos. Hola. Esto es para el cumple de perico. ¿Vale? Lo enviamos. ¿Y qué pasa en el otro móvil? Vamos a ver ahora mismo. Como podéis ver, me ha llegado este mensaje de este móvil en el que nos aparece esta invitación. Entonces, si queremos ingresar en ese grupo, le podemos dar a unirme al grupo. Y si no, pues podemos decir perfectamente en un mensaje, pues no queremos ingresar o lo que queráis. ¿Vale? Pero si queremos unirnos, entonces sí que le damos. Vemos lo que las personas que componen el grupo y si nos interesa, nos unimos. Y como veis aquí, aparece que nos hemos unido. ¿Ve? Una opción de lo más interesante y que hacía falta en WhatsApp ya desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué os ha parecido? Súper sencillo, como siempre. Lo único que pasa es que si no os aparece la configuración de los ajustes de WhatsApp, os aparecerá. A nosotros nos aparece la versión beta, pero se está hablando que en breve saltará el salto a la versión oficial. Y podremos disfrutar de esta opción que tantas personas estamos esperando desde hace muchísimo tiempo. Así es que sin más, si os ha gustado este vídeo, dadle al like y suscribiros si no os habéis suscrito a este canal. Y nada, en breve más y mejor en este canal de YouTube que está pensado y hecho solo para ti. ¡Chao! ¡Suscríbete!